Reduce cuando sea posible. Vamos a ver. Si yo te pongo esto, lo primero que tienes que hacer es agrupar los monomios semejantes. Entonces podrías poner x cuadrado menos 3x cuadrado. Estos dos ya están cogidos. ¿Hay alguno más que tenga x cuadrado? Ahora paso a la x. Menos 2x más 2x. Y luego, ya están ordenados. Una vez que están ordenados, puede operar los que son semejantes. Es decir, x cuadrado menos 3x cuadrado, ¿cuánto es? No está multiplicando, por Dios. No está multiplicando. ¿Tanto cuesta? ¿De verdad que tanto cuesta? ¿Es tan difícil o es que no practicamos lo suficiente? ¿O es que no pensamos lo suficiente? Menos 2x cuadrado. Ahora, menos 2x más 2x, ¿cuánto es? ¿Tan difícil es? ¿De verdad que es tan difícil mirar la escalera, bajar 2 y subir 2? ¿Es tan difícil? ¿De verdad es tan difícil? ¿Tenéis que hacerlo mal? ¿Cuánto es tan difícil? ¿Cuánto es tan difícil? ¿Y más 3 menos 5, cuánto es? 0 o 2. Muy bien. Otro. 3x cuadrado menos 2 más 4x menos 3x menos 3 menos x cuadrado. ¿Cuánto es? Ordeno. 3x cuadrado menos x cuadrado. Más 4x menos 3x. Y menos 2 menos 3. 3x cuadrado menos x cuadrado, ¿cuánto es? Por favor, 3x cuadrado menos x cuadrado. 2, ¿qué? 2x al cuadrado. Menos mal. 4x menos 3x. ¡Rápido! 1 no. 1 no. Menos 2 menos 3. Es para hoy. No, tengo. 1 no. 2 no. 2 no. 2 no. 3 no. 4 no. 4 no. 6 no. Otra cosita, producto y división de monomios, 6X entre 3X, ¿cuánto es? No, no, 6X entre 3X no es 2X, te dije como lo tenías que hacer, pero tú quieres seguir haciéndolo como tú quieres hacerlo, y te equivocas, y no cambias tu actitud, por tanto seguirás haciéndolo mal. Yo dije que había que factorizarlo, y que se tachaban porque 3 entre 3 es 1 y X entre X es 1, ¿cuánto queda? 2. ¿Tú creías que sabías hacer esto? Pues no sabías hacerlo. Esto es, por favor, lo vas a hacer como yo te estoy explicando, no como a ti te dé la gana, ¿vale? Lo vas a hacer así, porque así es como se hace mejor. Ahora, se factoriza a tope, todo lo posible. Luego se simplifica, no se va, se simplifica, X entre X porque da 1, X entre X porque da 1, y 3 con 3 porque da 1. Bueno, ¿y qué queda? No, ¿dónde pone ahí menos 2X? Ahí no pone menos 2X en ningún lado. Ahora, si tú quieres leer lo que a ti te dé la gana, lee lo que a ti te dé la gana. No, ¿dónde pone ahí 2X? ¿Qué queda arriba? ¿Y abajo? Entonces, ¿aquí qué pone? ¿Y por qué dices 2X? Antes de tus esperanzas, tienes que estar pegada a la realidad. No a lo que tú crees que va a dar porque te gusta más o te parece más bonito. Esto se puede escribir así o así. Todavía no es la hora, siéntese y saque las cosas. Cuando yo le diga, se va. Se factoriza. Te repito, si lo vas a hacer como tú vas a hacerlo o como has aprendido hasta ahora, lo vas a hacer mal. ¿Vale? Olvídate de lo que has aprendido. Olvídalo totalmente porque estás confundida. Factorizas y simplificas. ¿Qué queda? No. Tres, dos, cuatro, ¿me tiráis? No. Es que está ahí delante. ¿Podemos mirar lo que queda, por favor? Es que está ahí. Es que solo hay que empezar de aquí hacia aquí a leer. Hay que aprender a leer. Hay que aprender. Producto. Producto de monomios. Menos tres cuartos de x cuadrado por dos tercios de x cubo. ¿Cómo te dije que había que hacer esto? No. Estos, no. Signo, menos, por más, menos. Luego ponías las fracciones multiplicando. ¿Y qué se hacía con los exponentes cuando estaban multiplicando? Se multiplicaba y se sumaba. ¿Cómo? Se sumaban los exponentes. Se suman los exponentes. Ahora habría que realizar esto. Tres por dos, seis. Cuatro por tres, doce. Y se simplifica la fracción hasta el máximo posible. Esto no tiene ninguna dificultad si hacemos unos cuantos cada día. El problema es aprender para olvidar. Si aprendemos para olvidar, no sirve de nada. Esto es... Esto es... Por favor, los pasos. ¿Cuáles son los pasos? Dos, perdido. No, 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 por favor. Le he explicado cómo se hace. Siga los mismos pasos. No invente. No crea algo nuevo. ¿Qué es lo primero que he hecho en este? El medio sería mínimo uno partido cuatro por dos partido cinco. Siempre tiene que inventar. ¿Por qué no lo hace en el orden en el que está aquí? Da lo mismo, pero ¿por qué no hacer las cosas bien? Por una vez. Por X, el de la seis. Es igual a menos dos. Paréntesis. Propiedad distributiva. ¿Cómo era la propiedad distributiva? ¿Hm? Muy bien. Una alegría para el cuerpo. Dos X por tres X es... Dos X por... Seis X. Y sería... Cuatro... ¿Te estás quedando conmigo o qué? Dos X por tres X, ¿cuánto es? Seis X. No. Cuando están multiplicando, se suman los exponentes. Y hay menos cuatro de aquí a... ¿Qué pongo? Dime lo que pongo del tirón, por favor. Rápido. Otra vez. Menos seis X. X por X. X por X. X por X. X por X. No. X por X. 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 No escucho. No escucho. X por X. ¿Y al cuadrado? X por X. No. No, es X al cuadrado. X por X. Es que no se les queda. Entonces lo vamos a repetir para que se les quede. X por X. X por X. X por X. X por X. ¿Qué al cuadrado? X por X. X por X. ¿Qué al cuadrado? ¿Tres por dos? Menos seis X al cuadrado. Ahora, ¿qué al cuadrado? X por X. ¿Qué al cuadrado? ¡Silencio! Y no aparece en la matemática. ¿Por 10? No. Menos 10. Menos 10. Menos 10. No, ¿por qué no? Por favor, les he explicado muchos días lo mismo. Signo, número y luego la X. Pues ustedes no. Ustedes aprenden mal en el instituto y siguen haciéndolo mal. Por favor, olviden todo lo que aprenden en el instituto. Todo lo que aprenden en el instituto, por favor, olvídenlo. Olvídenlo. Y, ¿qué signo pongo? Y, ¿qué signo pongo? No se puede tirar uno, dos minutos para hacer esto. Después de haberlo visto, durante dos semanas. Sala, vete. Ahora, te las llevas y haces 10 en tu casa y me las traes bien. Pero bien esa, porque tienes todo el material necesario. No, lo que le ha pasado es que no ha aprendido bien. Y, lo que sí, sí, no le digo que cuando aprende bien no se le olvida. Saqué un 8 en el examen, pero se me ha olvidado. No lo he aprendido, no. La nota del examen a mí no me importa. Perdone, la nota del examen a mí no me importa. A mí me importa que ahora no lo sabes. Eso es lo que a mí me importa. Que si yo te lo enseño y practicas y aprendes, no se te olvida. No se te olvida. ¿A qué vienen aquí ustedes? Pues venga. Venga, ¿qué hago? Sería 3x más 2x más 3x y menos 1, que es igual a 4 más 5. 7x igual a 9. Por tanto, x igual a 9 partido 7. ¿Cuál era el otro? El 23, ¿no? El 23 tiene paréntesis. ¿Qué había que recordar de los paréntesis? Si tenía un menos delante, ¿se cambiaba lo que se puede necesitar 3x y menos 4 sería 3x más 4? No. No. Me lo ha dicho mal. Dígame, ¿qué pongo? 5 es 5 menos 3x más 4, que es igual a 2x más 4, menos x. Muy bien. Y ahora igual que antes. Eso se lo tiene ya sabido. Menos 3x menos 3x menos 2x más x es igual a menos 5, menos 4, más 4. Muy bien. Entonces, menos 4x igual a menos 5. Entonces, ¡qué error. ¡Gracias!